Para mí, Dardanelli significa mi familia, y mi familia hoy tiene un nombre de un vino. Mi abuelo vino de Italia en 1922. Fue prisionero de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Cuando llegó a su casa, que los alemanes lo liberaron, dijo me voy, y se vino para América. Y vino con hermanos, y se casó y se vino. Mi papá vino en la panza de la madre, pero nació acá en Uruguay. Ellos tuvieron ocho hijos, de los cuales seis formaron la bodega. De esos seis, mi papá, Dino, el mayor, me tuvo a mí solamente. Mi infancia transcurrió entre las viñas y la bodega. No es fácil llevarse una familia en un comercio, en un emprendimiento, en un negocio, porque se mezcla. Como se mezclan los sabores, se mezclan los sentimientos. Y una empresa familiar tiene muchos pros y también tiene muchos puntos de contras. Pero, bueno, uno trata de sobrellevarlo porque también tiene momentos muy agradables, que son los festejos. Trabajar con mi madre es único porque trabajo de mano a mano con ella, tipo, coa a coa, literal, en la oficina. Y es la que me enseña a ser quien soy. Crecer acá, rodeada de esta naturaleza, de la familia y el olor a vino todo el día, fue increíble. Lo veo como algo totalmente natural. Ser la cuarta generación de la bodega primero es un orgullo y a su vez es un desafío de continuar lo que ha venido haciendo generación tras generación. Y obviamente tratar de innovar y buscando nuevas metas para lo que es la familia, para la empresa. Junto a mi hermano, que somos la cuarta generación, le aportamos ese aire de frescura, ese aire de cambio. Mi hija tiene tres años, o sea, muy chiquita todavía, como para ver qué es lo que va a hacer. Pero lo que más quiero es obviamente que sea feliz, que sea sana y que lo que ella elija para estudiar, para seguir su vida, yo voy a estar orgulloso. Obviamente que me encantaría que siguiera en la bodega, pero si no, siempre apoyándola en todo lo que quiero hacer. La idea es que no pare esto y ojalá sigamos siendo más generaciones en la familia del vino. Gracias por ver el video.